Hola, muy buenas, soy Lourdes del blog de viajes en familia viajandado.com y junto con Banzón y La Pequeña Abril somos una familia viajera franco-española que se dedica a recorrer el mundo siempre que tenemos oportunidad y de esa pasión de viajar a tres, pues surgió viajando. Y es que en francés, os cuento la anécdota, hay una expresión que se utiliza para decir a los niños pequeños vamos a dormir, que es concretamente on va faire dodo. Y buscando una idea para materializar nuestro proyecto, nos dimos cuenta de que si el dodo en francés era el sueño infantil, si nuestro sueño en familia era viajar alrededor del mundo, de viajar, viajando, viajando. Por fin teníamos la idea que nos representaba tal cual y que nos permitió dar vida a nuestro proyecto. ¿Y dónde podéis encontrarnos? Pues a través de nuestra propia web, nuestro blog de viajes, que es www.viajandado.com donde encontraréis guías gratuitas de viaje pensadas realmente para que os permitan organizar estos mismos con vuestros pequeñines a diferentes destinos, ya sean turísticos o un poco más insólitos, ¿de acuerdo? Y también encontraréis información de todo tipo, tanto consejos como recomendaciones, ya sea para viajar con los más pequeños de la casa o sobre lugares donde comer, donde alojarse, por ejemplo, para montarse en un avión con ellos siendo tan pequeñitos. Es decir, es una web y un blog de viajes pensado realmente para aquellas familias que deseen como nosotros viajar con sus niñas desde pequeños. Y junto con la web también podéis encontrarnos a través de las redes sociales. Concretamente en Instagram somos arroba viajándodos, en Facebook arroba viajándodoblog y en Twitter arroba blog viajándodos. Es decir, siempre que pongáis viajándodos, de todas maneras os saldremos porque el nombre es único. Hemos conseguido un nombre muy bien definido para nuestro proyecto. Y si tenéis cualquier duda o consulta, no dudéis en dejarnos un mensaje, ya sea a través de la web, a través de las redes sociales o incluso a través de este podcast, que será para nosotros un auténtico placer. Desde Viajándodos queremos invitaros a descubrir París, la gran capital francesa. ¿Y por qué concretamente esta ciudad? Pues porque es maravillosa, porque seguro que hace soñar a muchos y porque no creo que en ningún caso haya que privarse de hacerlo con peques. Sin embargo, sí es cierto que hace falta tener una serie de información por adelantado para que la experiencia, para que todo vaya bien y para que un buen recuerdo no se convierta forzosamente en uno que no lo es, simplemente por no contar con la buena información. De acuerdo, sobre todo en lo que respecta a la visita de los principales monumentos. Pero no preocuparos que para eso está aquí la familia Viajándodos, para ayudaros en todo lo posible. Hoy concretamente en nuestra guía de París con niños queremos hablaros de uno de los temas que consideramos más interesantes y es concretamente el hecho de visitar los monumentos indispensables de París con los peques de la casa. De acuerdo, y vamos a ser completamente sinceros, vamos a decir cuáles son los que merecen más la pena y los que merecen menos la pena con niños, de acuerdo, desde nuestra experiencia. Y os vamos a hablar concretamente de la Torre Eiffel, de los Campos de Martes y Trocadero, del Museo del Louvre, de la Ópera Garnier, del Gran Palacio de Bellas Artes, del Sagrado Corazón, de Notre Dame, los Campos Elisios, el Arco del Triunfo, los Inválidos, vaya lista, la Saint-Chapelle o Santa Capilla y del Panteón, de acuerdo. Así que no iros muy lejos porque lo que viene después de esta pequeña pausa seguro que os interesa muchísimo. Bueno, ya estamos por aquí de vuelta y vamos a empezar ya a abordar el tema de visitar los monumentos indispensables de París con bebés y con niños. El primero de ellos es la Torre Eiffel. A ver, os recordamos que París es prácticamente la ciudad más turística del mundo entero, por lo que para visitar cualquier monumento vais a tener que esperar un mínimo de cola y un buen rato generalmente, ¿de acuerdo? Y la Torre Eiffel, por supuesto, no es para menos. Nosotros, esta última vez que hemos estado en París con mis padres y con la peque, por supuesto, tuvimos la oportunidad de subir. Mi padre tiene un pequeño handicap, por lo que entramos prioritariamente, digamos, ¿vale? Pero aún así tuvimos que esperar un poco. La entrada a la Torre Eiffel está muy mal organizada. No tienen en cuenta si hay familias con niños pequeños o personas con hándicap. De hecho, nosotros nos tuvimos que imponer un poco. Y incluso no hay consignas, ¿vale? Tenéis que saberlo para aquellos que vayan con carritos. Así que podréis acceder con el carrito, pero solamente que dentro de la torre habrá momentos en los que os obliguen a cerrarlo, ¿no? No podemos negar que las vistas desde la Torre Eiffel son impresionantes, ¿vale? Pero al mismo tiempo vais a tener que aguantar la cola de acceso, los controles de seguridad, la cola para los ascensores. Vais a tener que aguantar la cola para acceder a los diferentes pisos. Y luego la cola para bajar. Para bajar, ¿eh? Que no sé cuál es peor. Así que, de verdad, os digo que la Torre Eiffel es un monumento impresionante. Pero lo bueno de París es que permite apreciar la Torre Eiffel desde diferentes puntos y perspectivas que, a lo mejor, os permite exactamente poder apreciarlo de esta manera sin tener que meteros la paliza con vuestros niños de subir hasta arriba. Sobre todo, habiendo alternativas para disfrutar de vistas impresionantes de París en otros puntos de la ciudad de manera totalmente libre y gratuita, que luego os vamos a hablar de ello. ¿De acuerdo? Vamos, de hecho, os voy a hablar a continuación. Bueno, desde nuestro punto de vista, creo que si vais a París con niños, deberéis plantearos disfrutar de la Torre Eiffel desde fuera, desde la calle, desde las diferentes perspectivas que ofrece la ciudad. Y desde otros puntos que, igualmente, os permitirán tener vistas para echar 500.000 fotos de la ciudad y con vuestros niños. ¿De acuerdo? La Torre Eiffel, sinceramente, por la forma en la que está organizada. Y, por el tema de las colas y tal, no es el mejor monumento para visitar por dentro, ¿eh? Ojo, por dentro, con niños. Eso es, al menos, lo que nosotros consideramos. Y una de las mejores alternativas para disfrutar, sin duda, de la Torre Eiffel y de sus magníficas vistas, ¿de acuerdo? Es desde el trocadero. Prácticamente, yo creo que es una de las mejores vistas de la Torre Eiffel que se puede tener de la ciudad, ¿vale? Seguro que allí siempre suele haber bastante gente, pero, aun así, el espacio es bastante amplio, ¿vale? Por lo que permite verdaderamente disfrutar y tomar alguna foto que otra para el recuerdo. Y es una alternativa totalmente libre y gratuita, ¿vale? El trocadero, aparte, hay una parada de metro allí mismo que os conduce hasta tal. Y podéis bajaros o podéis acceder sin ningún problema. Incluso luego, bajando las escaleras y atravesando el Puente de Lena, podéis llegar a los Campos de Marte, ¿vale? Y allí, pues, podéis dar un paseo, podéis hacer una pausa y disfrutar igualmente de las vistas de la Torre Eiffel, pero desde el otro lado. Ahora quiero hablaros de otro monumento. Bueno, vamos a decir mejor de otro gran monumento y no es otro que el Museo del Louvre. ¿Sabíais que el Louvre es el museo más grande del mundo? El más grande. Bueno, pues si no lo sabíais, ya lo sabéis. Y es que entendemos que quién no ha soñado alguna vez en su vida con visitar el Louvre, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, estamos hablando de descubrir París y sus monumentos con niños, ¿vale? Con bebés y con niños, concretamente. Y desde nuestra experiencia podemos deciros que el Louvre no es el mejor monumento para descubrir con ellos por toda una serie de razones. Empezando por la relativa a que para acceder al mismo, ¿de acuerdo? Las familias con bebés y con niños pequeños de todas las edades no son prioritarias, ¿de acuerdo? Así que vais a tener que esperar la cola de acceso al igual que el resto de visitantes. Eso por un lado. Por otro lado, las secciones del Louvre guardan miles de maravillas de obra de arte de todas las épocas, pero tenemos que reconocer que no es forzosamente un museo destinado a llamar la atención, al menos de los más pequeños, ¿de acuerdo? Seguramente hay otros muchos museos, inclusive en París, ¿de acuerdo? Que son mucho más adaptados a los peques de la casa, como por ejemplo el Museo de Historia Natural o el Museo de Cera, que sí van a hacer que estos pasen un buen rato, ¿no? Pero, concretamente, el Louvre es susceptible de, ya por las dimensiones que tiene, llegar a aburrir a los niños y por la temática ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Por lo tanto, si al final decidís de no visitar el Louvre por dentro con vuestros niños, no os machaquéis porque no hay ningún problema. Yo diría incluso de que es hasta la mejor opción porque la parte del Louvre, ¿vale? Fuera está toda la plaza, por ejemplo, con la Galería de Cristal, donde siempre hay muchísimo ambiente, donde los niños pueden correr libremente, donde la gente, ¿no? Se suben los diferentes taburetes de piedra para hacerse la foto con la manita encima de las pirámides del museo, ¿no? Tan típicas. Y, sinceramente, podéis echar un rato muchísimo más agradable fuera del museo que es forzosamente dentro con vuestros niños, ¿vale? Y justo enfrente, además, se encuentran los jardines o los jardins de Tulleri, que son preciosos, que son enormes, son uno de los más grandes de la ciudad. Paseando por el mismo descubriréis diferentes fuentes con las típicas sillas verdes, no sé si ya la conoceréis o la veréis visto en alguna foto postal. Y paseando por el mismo hasta el final del todo llegaréis al obelisco y hasta la plaza de la Concordia, por lo que es una balada de los más agradables, ¿no? Sobre todo si vamos con peques, ¿no? Lo que sí os recomendamos, ya sea para el Louvre o para cualquier otro monumento, ¿vale? Es que compréis siempre los tickets por adelantado. Nosotros, en nuestra guía de París con niños que tenemos en el blog, en cada sección podéis comprarlo, ¿vale? Con nuestro colaborador, que es que es Jurgilo, que es completamente fiable y los sacáis por adelantado. Tan solo tenéis que leer correctamente la información al respecto y, a pesar de que tendréis que esperar algo de cola, no será comparable con aquella en la que realmente la gente tiene que comprar directamente el ticket y luego acceder. Es decir, siempre, si los compráis por adelantado y por alguno de nuestros enlaces, ganaréis tiempo y seguramente algo de dinero. Otro monumento que podéis visitar en París con vuestros niños es la Ópera Garnier, ¿vale? El edificio es muy emblemático y muy, muy, muy bonito para echarse algunas fotos de otras desde fuera y, por dentro, la verdad es que es muy bonito. Es realmente bonito, es que nos encantó, ¿vale? Merece realmente la pena y, además, creo que la parte tal y como está decorada, la parte del teatro y tal, suelen ser cosas que suelen gustar a los niños, ¿vale? Así que sí, os lo podemos recomendar. Igual que os dijimos antes, también tenéis el ticket para comprarlo de manera individual en la web, en viajandodo.com, ¿vale? En la guía de París con niños y, si no, luego, al final de todo, hablaremos un poco del tema de la París City Pass, que es una tarjeta que engloba bastantes cositas a nivel de visitas. Otro monumento que podéis visitar en París y en familia es el Gran Palacio de Bellas Artes, ¿vale? Es precioso, es un edificio enorme con una gran cristalera y, además, hay una sección dedicada a los más pequeños que es como una especie de museo de ciencia conocido como el Palacio de los Descubrimientos, ¿vale? Donde hay cosas muy divertidas a nivel de la ciencia, donde ellos podrán descubrir, toquetear... Bueno, ya sabéis, ¿no? Seguro que en este tipo de sitios se lo pasan bien. Así que también os lo recomendamos porque el disfrute para pequeños y para grandes. Vamos ahora a por el Sagrado Corazón. Para nosotros, el Sagrado Corazón es uno de nuestros puntos favoritos de París. Primero, porque es de acceso libre y totalmente gratuito. Bueno, para acceder a la Basílica, ¿no? Que está arriba del todo si hay que pagar el precio de la entrada. No recuerdo ahora mismo cuál es, pero, vamos, no es mucho de todas maneras. Pero lo que es el recinto en sí podéis ir subiendo a través de las escaleras y de las cuestas sin ningún problema e iréis apreciando cada vez las vistas desde lo alto de todo París. Y como os comentábamos un poco al principio, ¿vale? Hablando de la Torre Eiffel, el Sagrado Corazón es otra alternativa perfecta para disfrutar de unas súper vistas de París de manera totalmente gratis y fácil, ¿de acuerdo? Sin tener que esperar forzosamente colas ni nada de eso pues es la alternativa perfecta a la Torre Eiffel para nosotros, ¿vale? Que habrá gente, pues sí, una vez más. En París siempre hay gente, ¿vale? Pero los sitios que son gratis, que son fáciles de acceder y que ofrecen vistas como el Sagrado Corazón verdaderamente hay que aprovecharlo. Y aparte el tema de subir, bajar, corretear, echaréis un grado agradable en familia seguro. Ahora quiero hablaros de la Catedral de Notre Dame, ¿vale? Es otro punto emblemático de la ciudad, ¿vale? Hay tantos, es que París es impresionante. Pero, ¿qué pasa? Que desde el incendio de abril de este año, de 2019, pues evidentemente está cerrado al público porque se prevé que los trabajos de restauración vayan a durar varios años. Podéis verla desde fuera o desde el otro lado del Sena, ¿vale? También se aprecian vistas bonitas a la Catedral. Nosotros lo vimos en el pequeño crucero que hicimos en el Sena de una hora. Todo este tipo de información, ¿vale? De los cruceros, de todas las actividades y tal. Una vez más, me reitero, lo tenéis todo en nuestra guía de París con niños en el blog, ¿de acuerdo? Así que la Catedral de Notre Dame, por ahora, por el momento, mientras que duran esos trabajos, pues queda un poco en stand-by. Otro lugar que a nosotros nos gusta mucho de París y que consideramos que está muy guay para ir con niños son los Campos Elíseos, ¿vale? De hecho, es la avenida más grande de todo París. Y a lo largo de la misma, pues encontraréis comercios, encontraréis, bueno, desde los más normales hasta los más lujosos, ¿vale? Vais a encontrar también diferentes restaurantes, bares, grandes almacenes, centros comerciales. Es decir, en los Campos Elíseos, sinceramente, si decidís dar un buen paseo con los peques, ¿vale? Seguro que no os aburrís porque siempre habrá algo que os llame la atención, alguna tienda curiosa, algún tal. La verdad es que es uno de los puntos que más nos gustan y en el que es posible disfrutar, hacer una pausa, pasear y pasarlo bien seguro. Otro punto que está muy cerquita de los Campos Elíseos y que se puede visitar es el Arco del Triunfo. Nosotros hay ciertos monumentos como este, concretamente, que preferimos verlo desde fuera, tomarnos una foto y tal. Pero que sepáis que sí se puede visitar con niños, ¿vale? Por lo que consta, por lo que me consta, perdón, el ascensor solamente es posible para aquellas personas que tengan algún tipo de limitación física, ¿de acuerdo? Por lo tanto, creo que para las familias y tal no es posible. A lo mejor habría que preguntar si con carrito se puede acceder, ¿de acuerdo? Pero si no, hay que subir un mínimo de escaleras también. Pero, bueno, no es comparable con el que a lo mejor hay que subir en la Torre Eiffel y tal o en otros monumentos, ¿de acuerdo? Pero, bueno, nosotros un monumento que con niños haríamos más bien desde fuera, pero si ustedes queréis visitarlo por dentro, que sepáis que tenéis la oportunidad y una vez más os recomendamos, en tal caso, sacar la entrada por adelantado, ¿de acuerdo? Otro monumento que consideramos muy, muy chulo para visitarlo con niños pequeños es el Museo de los Inválidos, ¿vale? Fue fundado por Luis XIV para alojar principalmente a soldados veteranos y heridos de guerra, pero hoy en día constituye el famoso Museo del Ejército. Además, es uno de los más visitados en París. A la hora de visitarlo con vuestros niños podéis seguir, además, una ruta educativa descubriendo diferentes armas y armaduras de los reyes históricos de Francia, de España, los diferentes uniformes, los cañones, así como esas historias, ¿no?, tan típicas de grandes batallas entre reinos. La visita, además, de los inválidos engloba la iglesia y su cúpula que tiene más de 110 metros de altura. Y, además, allí mismo se encuentra la tumba del propio Napoleón Bonaparte. Así que yo creo que un poco de historia en familia nunca viene mal y que puede ser una visita muy entretenida con peques y con niños, ¿vale? Otra cosa que se puede visitar en París es la Santa Capilla, ¿de acuerdo? Es una capilla, la verdad que es una de las más bonitas que hemos visto. Es muy pequeña, en sí por dentro, yo creo que más de una hora de visita no se echa. Y lo que realmente llama la atención es el estado de conservación que tienen las cristaleras, ¿no? Son realmente impresionantes, ¿no? Una vez más, ¿cuál sería el problema? Que muchas veces puedes estar fuera en la cola más tiempo de lo que vas a pasar realmente dentro, ¿no? Y no creo que sea realmente una visita, o sea, a los adultos es seguro que nos encanta, y no creo que realmente sea una visita 100% adaptada a los niños. Ahora podéis sacarle partido, ¿de acuerdo? Si una vez dentro con ellos, pues os sentáis y les explicáis un poco, pues, todo lo que allí se aprende sobre el tema de la historia de las cristaleras, ¿no? Siempre intentando adaptar un poco la visita para que ellos también, pues, sientan curiosidad. No es quizás la más adaptada, ¿vale? Pero si ustedes lo hacéis de tal manera, quizás puede acabar gustando a vuestros niños y comprendiendo y aprendiendo cosas nuevas que al fin y al cabo es lo interesante. Y ya por último, para acabar, está el Panteón, ¿vale? El Panteón también es uno de los monumentos más visitados de Francia y la buena noticia es que es totalmente de acceso libre y gratuito para los menores de 18 años, ¿vale? Engloba la historia de los principales protagonistas de la historia francesa. Una vez más, si queréis darle a vuestros niños una pizca de historias a través de este monumento, pues, seguramente lo disfrutaréis, ¿de acuerdo? Tendréis que esperar un poquillo de cola, una vez más, como en todos los anteriores, pero, bueno, seguramente la visita del Panteón también os merezca la pena en París. Bueno, después de todo lo que os hemos contado, ¿de acuerdo? Que no es poco, vamos a hacer un breve recapitulativo de los principales monumentos indispensables de París con niños y dentro de ellos los que merecen más o menos la pena para visitar con los pequeñines, ¿vale? Empezamos por la Torre Eiffel. Para nosotros la Torre Eiffel no es el mejor monumento para visitar por dentro con niños porque las colas son interminables tanto para acceder como para salir, los controles, y se puede apreciar la Torre Eiffel muchísimo más desde fuera y desde otros puntos de la ciudad como, por ejemplo, el propio Trocadero que está justo enfrente, que es de acceso libre y gratuito, o a través de los campos de Marte, ¿vale? Dando un paseo o haciendo un picnic en familia. Otro monumento, otro gran monumento de París es el Museo del Louvre, ¿vale? Al igual que la Torre Eiffel, no es el más adaptado porque las colas son interminables y las secciones en sí del museo no son las más adaptadas para hacer con niños. Entonces, ¿qué es lo que os recomendamos? Pues disfrutar de la propia plaza de la Galería del Louvre desde fuera, ¿vale? Con las pirámides de cristal y tal. Justo enfrente está el Yardin de Chilliary, también uno de los más grandes de la ciudad donde llegaréis paseando hasta el obelisco y la plaza de la Concordia y donde encontraréis magníficas fuentes donde pasar un rato estupendo con vuestros niños, ¿vale? La ópera Garnier. La ópera Garnier, la gran ópera de París, de hecho, es uno de los lugares más emblemáticos también de París y por dentro es realmente bonita y podréis descubrir con vuestros niños la parte del teatro y tal que consideramos que les puede gustar bastante, la verdad. Otro sitio muy chulo que visitar en París con niños es el Gran Palacio de Bellas Artes, ¿vale? Es un gran edificio con una gran cristalera, de hecho, y hay una pequeña sección destinada a los peques, ¿vale? Que es el Museo de Ciencias y se llama realmente el Palacio de los Descubrimientos. Eso es, el Palacio de los Descubrimientos. Y, bueno, esta pequeña área permitirá que durante la visita pues seguro que los niños se lo pasen muy bien, ¿vale? El Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón para nosotros es, bueno, ya de entrada es uno de nuestros puntos favoritos de París, ¿vale? Y es la alternativa perfecta para apreciar de unas supervistas de la ciudad con la Torre Eiffel incluida, ¿vale? Y de manera libre y totalmente gratuita. Sobre todo aquellos que lleguen arriba del todo donde se encuentra la Basílica. Los Campos Elíseos es otra opción que os recomendamos altamente para aquellos que vais en familia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Primero porque es la avenida más grande de todo París. Está siempre súper ambientada. Hay bares, hay restaurantes, hay tiendas, comercios, ¿vale? Desde los más baratos, los más normales hasta los más lujosos, ¿vale? Hay centros comerciales, hay grandes galerías, hay cines. ¿Qué deciros? Los Campos Elíseos es simplemente imposible aburrirse, ¿vale? Y seguro que con vuestros niños os lo pasáis genial. ¿Qué más se puede visitar en París? El Arco del Triunfo. Nosotros esta visita la privilegiamos sobre todo desde fuera, pero que sepáis que si la queréis hacer desde dentro, visitar por dentro también es posible. Los Inválidos. Los Inválidos fue fundados por Luis XIV y hoy en día constituye el Museo del Ejército. La verdad es que está bien organizado en el sentido de que hay una ruta educativa que permite ir descubriendo la historia de los diferentes reyes de España, de Francia, las armas, los uniformes. La verdad es que está muy bien y es bastante interesante para descubrir con niños. ¿Qué más se puede visitar? La Santa Capilla. La Santa Capilla es uno de los lugares aún secreto para muchos en París, ¿vale? Es una de las más bonitas que hemos visitado, pero no forzosamente es la más adaptada para hacer con niños, ¿vale? No estaría dentro de nuestras mejores recomendaciones en París con niños y seguramente esperaréis más fuera que dentro de la propia visita porque la capilla en sí se visita muy rápidamente. Ahora sí, las cristaleras son una auténtica maravilla. Y por último, el Panteón, ¿vale? El Panteón igual recoge la historia de los principales protagonistas de la historia francesa y si queréis visitarla con vuestros niños pues seguramente pasaréis un rato agradable y estos tendrán muchas cositas para aprender. Pues hasta aquí los principales y los indispensables de París con niños. Bueno, hasta aquí todos los indispensables de París con niños, ¿vale? Si necesitáis o queréis más información está todo en nuestro blog de viajes en familia viajandodo.com y concretamente nuestra guía gratuita de París con niños. Tendréis toda la información, todos los enlaces y todo lo que necesitéis para vuestro viaje. Igualmente, si tenéis alguna duda o consulta podéis enviarnos un email a info arroba viajandodo.com o a través del formulario de contacto que tenéis en la web y también podéis contactarnos a través de las redes sociales, ¿de acuerdo? Ya sea Instagram, Facebook o Twitter ponéis arroba viajandodo y os saldremos por ahí de una manera u otra. Igualmente, si tenéis alguna duda a la hora de escuchar este podcast podéis dejarnos un comentario que nos lo harán llegar y os responderemos con mucho gusto. Y por favor, si os ha resultado la información útil podéis dejarnos un like, ¿vale? Porque para ustedes no es nada y para nosotros representa mucho pero de mucho. Así que muchísimas gracias por seguir nuestras aventuras en familia y hasta muy pronto. ¡Gracias! Gracias.